Nos alegra que haya estado con nosotros en este tiempo de oración, adoración y reflexión de la palabra. Te invitamos a que estés con nosotros la próxima semana. Oremos. Estás siempre gozosos y gozosas, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Amén.